Música Desde que estoy a tu lado, sé concentrarme Y en la noción de las horas no se agundó Cuando me ve mis amigos suelen preguntarme ¿Qué es lo que pasa conmigo? No saben quién soy Ya les voy a contar que muero por verte Que grande es mi suerte, que a estas alturas Me tiene mi vida, llegué a conocerte Nada me importa la gente Lo nuestro tiene que saberse en honor a esta pasión Hay que decirles de frente Ya tengo lo que es urgente que deshace para nuestro amor Música Nada me importa la gente Lo nuestro tiene que saberse en honor a esta pasión Hay que decirlo de frente Que grande es mi suerte, que se sepa nuestro amor Nada me importa la gente Que grande es mi suerte, que a estas alturas a esta pasión Hay que decirlo de frente Que grande es mi suerte, que se sepa nuestro amor Música 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 Música